Víctor San Pedro, uno de los nuevos consejeros de RTVE nombrado a propuesta de Podemos, ha arremetido públicamente y en reiteradas ocasiones contra periodistas como Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Los Santos, Casimiro García Abadillo y Fernando Mújica, ya fallecido. Para ellos ha pedido abiertamente que se les declare «personas non gratas», su pecado, desmarcarse de la versión oficial del 11M. Este catedrático de opinión pública de la Universidad Rey Juan Carlos y articulista del diario Público, contaba con un blog llamado «El Cuarto Poder en Red», en el que ha escrito sobre periodismo en Internet desde principios de 2014 hasta abril de este año. En ese blog, San Pedro criticó a los mencionados periodistas tachándolos de «inmundos» e «inquisidores» y acusándoles de «haber transgredido la deontología en las prácticas profesionales más básicas». El nuevo consejero de RTVE se refiere a estos profesionales como «traficantes de información tóxica», que en lugar de hacer información, vendieron patrañas degradando el debate público hasta hacerlo «impropio de una democracia». También considera que se denigran a sí mismos, a la profesión que dicen ejercer y a la sociedad a la que se dirigen. De la lectura de los artículos que San Pedro dedica a los periodistas mencionados se desprende un evidente desconocimiento de la realidad, pues les acusa de haberse hecho «multimillonarios» precarizando y engañando al público. El consejero Podemita exige a Ramírez y los santos que «rindan cuentas y se retracten» y, en caso de que no lo hagan, propone «retirarles el permiso de ejercer como representantes y valedores de los derechos de información». Para San Pedro, el director de El Español y sus conmilitones, son «periodistas mercenarios a sueldo de políticos y banqueros», San Pedro les acusa a sí mismo de alimentarse económicamente de un «fondo de reptiles». En las cuatro entregas de su análisis sobre la situación de la prensa les hace responsables de la «prostitución de la profesión» y asegura que se saben «impunes en la ciénaga que chapotean». El recién nombrado directivo de RTVE cargó también contra las asociaciones de la prensa, a las que considera «sindicatos verticales franquistas» que ni siquiera sean en disimular sus «orígenes» ligados a la cadena de prensa del movimiento. También les hace a «compartir siglas con Alianza Popular», a «py fabricar la opinión pública», en lugar de ayudar a que se forme, inventando mayorías para hablar en su nombre. Advierte de que si te enfrentas a ellas, son capaces de «ignorarte o criminalizarte», engañando a la opinión pública, San Pedro dedica especial atención a Pedro J. Ramírez, Poncio Pilatos del Oficio, le llama, por hacer lo que él considera «mugre periodística». Le achaca «envenenar la democracia» y crear una «seudocracia» que da forma de noticia a la mentira. También carga contra el resto de los medios, acusándoles de «mirar para otro lado» y «absolver a Ramírez de su conspiranoia sin justificación sobre el 11M». El catedrático de comunicación política acusa a los periodistas que investigaron el 11M de «negar la ciencia y la civilización», por lo que considera que «tienen motivos de vergüenza para ser expulsados de su gremio». El español y el aznarato el nuevo consejero de RTVE también arremetió contra el diario El Español diciendo que «se cree llamado a ser el baluarte del nuevo periodismo y la regeneración», para añadir que es «el artefacto mediático electoral del aznarato 2». También describió al periódico como «una mancheta ajustada a la careta de ciudadanos» con «aromas aznaristas». En su artículo tirulado «Los agujeros del periodismo español» 3, Rivera o el aznarato 2 tacha al director de El Español, Pedro J. Ramírez, de «figura única de la infamia periodística», y describiéndolo con adjetivos despectivos como «corruptor de la moral pública», «traidor y perro desleal con pluma sanguinaria y atrevida». Además de acusarle de «desenvolverse con facilidad en los entornos de la falange y del Opus Dei». ¿Qué hipótesis sostienen Pedro J. y sus adláteres? Ninguna y todas al mismo tiempo, por eso hay que declararles personas non-gratas en los campus. «Han prostituido el periodismo de investigación. En el terreno ideológico, impidieron que la derecha franquista evolucionase hacia un liberalismo laico y democrático, niegan la ciencia y la civilización», denuncia en uno de sus escritos. Consejo Morado de RTVE Podemos controlar a RTVE de la mano de cinco consejeros, tres de los cuales, Víctor San Pedro, Rosa María Artal y Cristina Bayarás ya han obtenido el refrendo del Congreso. «Se trata de personas conocidas por sus posiciones radicales de izquierda, de los cuatro que quedan por elegir en el Senado, dos también fueron propuestos por la formación morada, o sea, cinco de los diez miembros serán afines a la formación de Pablo Iglesias». ¡Suscríbete al canal!